Wilson, Jaime, Tom Vargas y Alex Bula El de la Tula, Bula, Tula Ay, 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 compadre no es mi culpa No, 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 yo no sabía que usted era el novio de ella Yo no sabía que tenía compromiso Vamos a ver que ella tenía una historia Y la muy viva nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Ay, se dejó, se dejó enamorada Ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Eso era lo que decía Que se iba de amanecida Ella y que quería ser novia mía Y usted, y usted enamorado Y usted ilusionado Cuidao la baila Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser la novia, la novia mía ¿Cómo le parece? Y el mangalismo Y el futuro de los polinos Mi compadre Carlos Llano Ay, 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 después de tanto tiempo Tiempo Oiga, compadre, usted no sospechaba El coqueteo que tenía conmigo Yo nunca supe de su nombre nada Oiga, no, la novia mía